Los duques de Sussex aterrizaron en Dubbo, la región de Nueva Gales del Sur. Desde el momento en que pisaron estas tierras rurales, nos han enamorado por cada uno de sus gestos y miradas, llenas de complicidad. Ella inseparable, y él siempre a su lado como un príncipe atento a su amada. Aunque la atención no se centró en ellos, ha sido el pequeño Luke Vincent de 5 años quien se robó todas las miradas de la pareja real. Primero lo vimos acercarse a Harry, a quien abrazó y le acarició su barba por unos segundos. Al unirse Meghan a este encuentro, también se ganó un abrazo del espontáneo y curioso bebé, que luego descubrimos, gracias a su maestra, que uno de los personajes favoritos del chiquitín es Papá Noel. Así que de ahí, la atracción por el rostro de Harry. A Meghan se le vio especialmente cariñosa con cada uno de los niños que se encontraba. Y es que justo allí en el hangar donde aterrizaron, la pareja conoció más acerca del servicio de aviones que ayuda a rescatar pacientes que viven en zonas apartadas. Allí les presentaron a un médico que salvó a tres personas de un accidente aéreo en Afganistán y que precisamente va a participar en los Juegos Invictus que organiza el príncipe Harry. Todos unidos partieron una torta para celebrar la nueva flota de aviones que se une al servicio médico. Fue justo ese momento, el instante más divertido de la jornada. Conocimos las habilidades del príncipe Harry para espantar insectos. Esta visita ha sido de mucha bendición según los medios de comunicación locales, ya que llevaban una temporada larga de varios meses de sequías en el campo. Pero con estas imágenes, el agua fue recibida con tanta alegría que los cientos de personas que se encontraban presentes en otra de las actividades sonreían por el anhelado regreso del agua. Más sonrisas veíamos en los recién casados. Y nuevamente han enamorado por sus gestos románticos bajo la lluvia. Ella prefirió que su esposo no se mojara y le sostuvo el paraguas durante su discurso. Ustedes deben saber que parte de ser personas fuertes es tener el coraje de pedir ayuda cuando se necesita. No deben sufrir en silencio. Hay que unirse en eso. Y en mi experiencia propia, les digo que todos estamos en esto juntos. Porque pedir ayuda fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Se sorprenderán cómo la vida cambia para mejor. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?